Amor Es lo que tu nombre es para mi Amor es la misericordia que me das Amor es lo que hay en tu Espíritu Santo En tu sinceridad, en tu magnificencia Te alabo Dios Porque tu grandeza es infinita Te alabo Dios Porque tu hermosura es inigual Amor es la misericordia que me das Amor Amor Felicidad al corazón Y por amor Dios dio a su Hijo para salvarnos Por tu inmenso amor Por tu grande potencia Te alabo Dios Porque tú Porque tú Viniste a redimirnos Te alabo Dios Porque nos das De tu infinito amor Oh gran Señor Ahora voy a servirte En espíritu y en verdad Oh gran Señor Ahora voy a servirte En espíritu y en verdad Oh gran Señor 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 Te alabo Dios Señor 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 ¡Gracias por ver! 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 Glracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pueda amar En la vida Cuanto pasa Muchos son Los que se casan Y también Los que fracasan Porque no han sabido Amar Digo amar Porque el amor El amor Amor sincero No es amor Convenciero Y nunca deja de amar Digo amar Porque el amor El amor Amor sincero No es amor Convenciero Y nunca deja de amar Fuerte como la muerte Es el amor Duro como sepulcro El celo Y si fuerte Hasta la muerte Es el amor A mi paloma Yo la quiero Fuerte como la muerte Es el amor Duro como sepulcro O el celo Y si fuerte Hasta la muerte Es el amor Hasta la muerte Yo la quiero Mi paloma Esposa mía Pido a Dios Que te bendiga Y que muchos Muchos años Con amor Te pueda Amar Y aunque vea Correr el tiempo Y también Tu pelo blanco Que con ese amor Tan santo Mucho más Te pueda Amar En la vida Cuanto pasa Muchos son Los que se casan Y también Los que fracasan Porque no han sabido Amar Digo amar Porque el amor El amor Amor sincero No es amor Convenciero Y nunca Deja de amar Digo amar Porque el amor El amor Amor sincero No es amor Convenciero Y nunca Deja de amar Fuerte como la muerte Es el amor Duro como sepulcro El cielo Y si fuerte Hasta la muerte Es el amor A mi paloma Yo la quiero Fuerte como la muerte Es el amor Duro como sepulcro El cielo Y si fuerte Hasta la muerte Es el amor Hasta la muerte Yo la quiero Duro como sepulcro Cantemos y alabemos Con júbilo A la roca De nuestra salvación Yo, yo, yo Despertar, despertar, despertar Despertar, ya no es tiempo de dormir Despertar, despertar, despertar Despertar, ya es tiempo de velar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y alabándole con gozo Le debemos de esperar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y alabándole Debemos de esperar Despertar, despertar, despertar Despertar, despertar Ya no es tiempo de dormir Despertar, despertar, despertar Despertar, ya es tiempo de velar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y alabándole con gozo Le debemos de esperar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y alabándole Le debemos de esperar Y alabándole con gozo Exaltar, exaltar, exaltar Exaltar al poderoso de Israel Exaltar, exaltar, exaltar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y exaltándole con gozo Le debemos de esperar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y exaltándole Debemos de esperar Exaltar, exaltar, exaltar Exaltar al poderoso de Israel Exaltar, exaltar, exaltar Exaltar al poderoso de Israel Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y exaltándole con gozo Le debemos de esperar Porque Cristo viene ya A su pueblo a levantar Y exaltándole Y exaltándole Debemos de esperar Exaltar al poderoso de Israel Exaltar al poderoso de Israel ¡Gracias! Yo vengo a decirles que el diablo no puede, no puede conmigo, porque tengo a Cristo Déjenme decirles que nunca he podido, porque Jesucristo ya lo ha vencido Purificado soy, con sangre preciada, sangre de mi Cristo, en la cruz derramada Yo vengo a decirte, diablo mentiroso, que nunca pudiste salir victorioso Yo vengo a decirles que el diablo no puede, no puede conmigo, tampoco contigo Déjenme decirles que nunca he podido, porque Jesucristo ya lo ha vencido Purificado soy, con sangre preciada, sangre de mi Cristo, en la cruz derramada Yo vengo a decirte, diablo mentiroso, que nunca pudiste salir victorioso ¡Gracias! No puedes conmigo, diablo mentiroso, diablo mentiroso No puedes conmigo, no puedes conmigo, porque tengo a Cristo ¡Gracias! 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 Mi vida era vacía y sin dirección Pagando en el mundo perdido y sin su perdón Pero gracias a Cristo que Él tuvo de mi compasión Y ahora le canto con gozo a mi Salvador Pero ahora le canto, yo le canto con amor Mi vida era perdida y sin dirección Pero ahora le canto, yo le canto con amor Mi vida era vacía y sin dirección Amigo, tú que andas perdido Y sin dirección Hoy te invito que vengas a Cristo Y Él te da el perdón No dejes que el diablo te engañe y te hunda en el error Acepta al Señor en tu vida y Él te librará Pero ahora le canto, yo le canto con amor Mi vida era perdida y sin dirección Pero ahora le canto, yo le canto con amor Mi vida era perdida y sin su perdón Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El amor que tú me das no es infinito Cuando siento tu presencia en mi alma Mi espíritu se goza y siente calma Te prometo que yo siempre voy a amarte Aseguro que no voy a defraudarte Pues contigo yo me siento muy seguro Y ya nunca más mi Dios voy a dejarte Yo no sé cómo expresar El inmenso amor que tú me das No soy digno de tan grande amor Y haces tan feliz mi Dios Yo no sé cómo expresar El inmenso amor que tú me das No soy digno de tan grande amor Y haces tan feliz mi Dios No soy digno de tan grande amor No soy digno de tan grande amor No soy digno de tan grande amor Te prometo que yo siempre voy a amarte Aseguro que no voy a defraudarte Pues contigo yo me siento muy seguro Y ya nunca más mi Dios voy a dejarte Yo no sé cómo expresar El inmenso amor que tú me das No soy digno de tan grande amor Me haces tan feliz mi Dios Yo no sé cómo expresar El inmenso amor que tú me das No soy digno de tan grande amor Me haces tan feliz mi Dios Ya no sé cómo expresar Yo no sé cómo expresar El inmenso amor Me haces tan feliz mi Dios No soy digno de tan grande amor Mi Dios Mi Dios Dime Dios, ¿qué fue lo que hice yo para yo merecer lo que hiciste por mí? Y dime Dios, si podré comprender el amor que hay en ti para mi alma sin paz. Señor, ayuda mi vida, gastada en pecado, yo sé lo que soy. Ahora comprendo, mi Cristo, la falta que me haces, en tus manos estoy. ¡Gracias por ver el video! Dime Dios, si habrá alguna vez que pudiera pagar el sacrificio en la cruz. Tal vez Dios, me pudiera estudiar con un alma hacia ti, como hiciste en mí. Señor, ayuda mi vida, gastada en pecado, yo sé lo que soy. Ahora comprendo, mi Cristo, la falta que me haces, en tus manos estoy. Dime Dios, ya que hoy comprendí que mi vida sin ti, yo no quiero vivir. Y dime Dios, si tu gracia tenderé, si hasta el fin llegaré a tu reino feliz. Señor, ayuda mi vida, gastada en pecado, yo sé lo que soy. Ahora comprendo, mi Cristo, la falta que me haces, en tus manos estoy. Señor, ayuda mi vida, gastada en pecado, yo sé lo que soy. Ahora comprendo, mi Cristo, la falta que me haces, en tus manos estoy. Nunca hasta el apartado que me haces, en tus manos estoy. Gracias por ver el video